Bien, muy buenas tardes. Antes que cualquier cosa le vamos a dar gracias al creador porque nos permitió esta tarde bonita. Entonces para mí este premio es valorizar a la persona y en nombre de las oraciones para Don Oscar Llevedo. A esos locos estamos representados, a Renca, a Renca que ha tenido finales, Renca que ha tenido campeonatos, Renca que tiene pura tierra. Para nosotros no era ni un problema que no hubiera Camarín, si nosotros todas las semanas los vestimos en la tierra. Entonces allá adentro teníamos que ir a jugar en serio y de verdad y con disciplina, con disciplina. Las últimas palabras de Miguel fue que él era un drogadicto y un alcohólico en abstenes. Qué valentía hay en esas palabras. Muchas personas queremos vivir de imágenes y queremos esconder nuestra historia. Y eso no le hace bien a las sociedades. Es fundamental que a partir de nuestra historia construyamos un futuro. Yo soy un agradecido de él. Lo conozco hace más de 14 años. Nos conocimos en la orilla de una cancha. Sin embargo, cuando yo observo el rostro de jóvenes que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, están dispuestos a colaborar, a ponerse en el lugar de aquellos que más sufren, de aquellos que no tienen nada que agradecer. No pueden devolver la mano. La gente de la calle es difícil que devuelva la mano. Lo único que te puede devolver es una mirada de misericordia, es una mirada de gracia. Y eso para mí, que hayan jóvenes en esa onda, lo encuentro valioso. Hay cosas que no podemos transformar, pero sí hay cosas en las cuales estamos dispuestos a trabajar y que es la organización comunal, que es la organización social. Cada uno de ustedes ha construido una historia, ha construido una familia, pero en Renca, como en este país, hay mucha gente diferente y que durante muchos años se les llamó enfermos. Nosotros hemos trabajado por la integración, nos ha costado muchísimo. Antes se planteaba los costos que significa rehabilitar a una persona. Cuando le ponemos precio a los seres humanos, estamos cometiendo grandes errores. Creo que es imprescindible seguir avanzando, seguir golpeando puertas. Sus respectivos trofeos, que están aquí, preciosos, idénticos, porque nosotros no queremos establecer referencia entre ustedes. Queremos establecer la oportunidad de jugar y de salir adelante, de salir de las casas, de salir del encierro, de salir de la tecnología que de repente nos pone muy egoístas. Y salir a compartir, a pelucear, a llenarnos de tierra y a divertirnos. Una de las cosas más interesantes que nosotros hemos tratado de proponer en este cuento es asumir que el fútbol es un juego y una posibilidad de encontrarse con otros seres humanos. De nante pude observar como caballeros que hacía 15 años no se acercaban a esta cancha, se encontraron con varias personas y se saludaron con mucho cariño. Eso es lo que nosotros queremos tratar de transmitir y tratar de legar. Una vez leí en una muralla algo muy simpático que decía Aguanta para qué viniste. Cuando nosotros nos metemos en esto, sabemos a dónde vamos. Cuando brindamos la posibilidad de que los niños jueguen, estamos haciendo algo bien. Y eso nos llena de alegría. Y las personas que creen en los niños son buenas personas. Con defectos como todos, pero buenas personas. Porque creer en los niños es creer en la historia de la humanidad. Hay que tratar de entender que vivimos en una misma comuna, en una misma población, que somos personas en las cuales nos vamos a encontrar siempre y que tenemos que asumir que una vez terminado el silbato, la cosa se acabó.